RTV UNA VEZ ÁLVAR UNA VEZ MAZ ITAPULA, INTENDENTE DONO RETIRÁI LLEI DONO RETIRÁI LLEI DONO RETIRÁI DONO RETIRÁI ENTONCES MÓMO A HACER LEGISLACIONES PARA LOS OCUTANÑANDERES PAANA TODENTRA QUE EL TAS TAS VIBA POSIBLEMENTE EN EL UN´TE CASO QUE DIAN Y EN EL COGÍTRA INTENDIÓ MENTIDO, PANDIDOS DONO TENEN VERGUEZA POR LO RADO EL PODER MIGA ¡Gracias! ¡Los colorados son más rapaz! ¡Vendidos! ¡Nos acordaron que se coronaten y nuestro voto en el barrio Ricardo Ruiz! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Nunca vayas a bajar la palabra de esa carita! ¡Nunca! ¡Eva! ¡Eva ni derecha de esa carita! ¡Ven estúpida pensablo! ¡Ven como la gota! ¡Valte! ¡Arnaldo espéneos! ¡Ven comoense! ¡Ven comoense! ¡Ven comoense! ¡Ven comoense! pero le entrego a Dios y a la Virgen que tenés una madre que tenés un padre acordate que tenés una madre que tenés un padre el día de mañana Dios te va a castigar visítanos en twitter www.facebook.com barra radio tv nuevo paraguay o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com rtb hacia el nuevo paraguay crece desde el pie musiquita crece desde el pie